¿Cómo se va a cumplir el compromiso de los gobiernos de la Cuarta Transformación? Estamos acá entrando a la región de la Huasteca Veracruzana y vamos corroborando que se va cumpliendo el compromiso de los gobiernos de la Cuarta Transformación en este caso del que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador Presidente de la República que a través de la Secretaría de Comisión de Transporte se va ya rehabilitando las carreteras era un peregrinar muy tormentoso ir por estas rutas en años anteriores ya van mejorando, ya hay varios tramos que están como este, que ya quedaron nos da gusto corroborarlo y que además de muy buena calidad estamos trabajando de manera conjunta gobierno estatal, gobierno federal para ir poco a poco quitándonos esa imagen de las desastrosas carreteras de Veracruz imagínense cuántas robaderas durante tantos años pues claro que las dejaron muy mal y ahí vamos, plana seis años estamos entregando las mejores cuentas poco a poco así que un agradecimiento desde aquí al Presidente de la República a los diputados y diputadas federales de Veracruz que ahora sí hicieron su papel de aprobar un proyecto del Presidente que atiende las necesidades del pueblo así que un abrazo y nuestro agradecimiento vamos a seguir coordinándonos era lo importante que tuviéramos un cambio en Veracruz y un cambio en México y así de manera de ir trabajando de manera conjunta venimos recorriendo todas las regiones de Veracruz donde tenemos población indígena desde luego acá en la región montañosa de Zongolica, las altas montañas aquí en Texhuacán hicimos obra la informamos, en el informe se dio a conocer pero no nos dio tiempo de venir a inaugurarla esta ya tiene más de un año que se abrió el paso aquí era terracería el alcalde la gestionó con su apoyo de su cabildo y con todo gusto lo hicimos porque tenemos esa prioridad por eso hemos insistido mucho que lamentamos que hayan echado atrás la reforma electoral del Estado porque pretendía tener más ahorros y acelerar este proceso de venir a hacer infraestructura social a las regiones donde más se necesita otro ejemplo es esta obra aquí mismo en Texhuacán esta se entregó en febrero del 2020 y aquí está esta otra que fue concluida en noviembre de este año no la pudimos inaugurar pero están las evidencias no importa nosotros vamos a seguir trabajando pero yo quería informar al pueblo de Veracruz que hubo quienes quieren más dinero para los partidos políticos y menos para las obras vamos a seguir insistiendo en los ahorros son muy importantes de esa manera vamos a resarcir el daño de las políticas neoliberales más pronto tenemos como meta ayudar a todas estas poblaciones seguimos cumpliendo estamos transformando Veracruz fin de semana diseñamos un plan para recorrer las regiones en que hemos dividido Veracruz y corroborar que estamos haciendo obra en todas las regiones y que estamos impulsando el desarrollo regional acá en la zona de los Tuxtlas está Catemaco con una actividad turística agropecuaria muy importante para mantener la actividad económica e impulsarla en estos días que fueron afectados por la pandemia por eso quisimos venir a supervisar esta obra que está aquí en el municipio de Catemaco pero en una zona rural donde se comunica a la carretera que va de Catemaco a Montepío una desviación hacia la barra de Sontecomapan ahí a la altura de La Palma para acá un proyecto que vamos a hacer en dos etapas y que la primera etapa ya va muy avanzada me acompañan aquí para dar testimonio de que estamos cumpliendo nuestra palabra el diputado de esta región diputado local de esta región y el alcalde de Catemaco estamos comprometidos para impulsar el desarrollo regional y pues nos da gusto que van avanzando estos proyectos esta obra que ya en su primera etapa va a concluir los tres kilómetros y medio pues pertenecen al segundo semestre del 2020 que habíamos informado y que pues aquí está el testimonio de que van avanzando vamos a seguir trabajando y vamos a transformar el estado de Veracruz en el Totonacapan de Papantla a la sierra hicimos esta importante carretera más de 50 kilómetros da comunicación a varios municipios la iniciamos en el Chote pasa al municipio de Espinal y llega hasta Coyutla y ya pues da toda la comunicación a Filomeno Mata a Cochquiwi todas estas comunidades y municipios dependen de esta importante vía no la pudimos inaugurar porque la acabamos a principios de año ya se vino lo de la pandemia con el diputado local el diputado federal de esta región pues hubiéramos querido hacer una gran inauguración por la importancia esta región del Totonacapan pues siempre ha sido entreolvidada y muy usada para los votos le compraban los votos a la gente y dejaban abandonada la infraestructura carretera ahora estamos respondiendo gracias a la intervención de los diputados los diputados federales aprueban los presupuestos y los diputados locales acá también para nuestros gobiernos de la cuarta transformación son muy importantes y aquí están los resultados de lo que ellos aprobaron y miren como quedó al 100 el comandor Cuitláguan García que se ha destacado por su trabajo por su actuación eficiente honesta es un buen gobernador de este gran estado de Veracruz estamos acá por el norte del estado estuvimos en Álamo y quise pasar antes de seguir la ruta hacia la huasteca veracruzana aquí pararnos en Tepecintla por esta obra que hicimos muy importante pero pues ya como ustedes saben tenemos que hacer ahora los actos así a la sana distancia me acompaña la diputada de esta región y la alcaldesa de aquí de Tepecintla estamos dando a conocer lo que ya habíamos informado nosotros lo dimos en los informes y pues como siempre lo hemos dicho nuestros dichos son hechos y aquí está la prueba de una obra importante también me dio mucho gusto que al venir por acá pues me encontré con viejos compañeros amigos que tenemos aquí en Tepecintla y me da gusto saludarlos verlos que se están cuidando porque es importante estamos en algunas ciudades con la alerta preventiva de COVID y hay que cuidarse y por eso mismo pues el evento para dar a conocer esta obra pues le tuvimos que hacer así muy importante aquí la coordinación entre los ejecutivos los tres órdenes de gobierno y desde luego el legislativo que nos apoya los presupuestos y por eso estamos acá convocando a ellos para que sea testigos de que hemos ido cumpliendo y vamos a seguir trabajando un saludo a todos desde Tepecintla a todos 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 ¡Gracias!